Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde estamos mostrando cuál es el proceso para crear un template utilizando Wordpress. También les quiero recordar que nosotros para este template en general estamos utilizando un plugin llamado LayerPress. Este plugin lo que me permite es convertir o tener un área donde nosotros podemos gestionar toda la parte de los cursos. ¿Listo? Entonces nosotros en videos anteriores ya avisamos o informamos de que habíamos terminado gran parte de todo lo relacionado con el Home. Eso ya está completamente dinámico. Se puede administrar desde el panel de administración de Wordpress y ahora es el turno para ver el detalle de todos estos cursos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, nosotros cuando estamos creando un curso, vamos a verlo por ejemplo por acá, vamos a cursos, nosotros un curso se compone de varios elementos. Por ejemplo, tiene secciones, tiene elecciones, tiene cuises y tiene categorías, imagen destacada, precio, tutor, pare de contar. ¿Listo? Entonces esta es la información muchachos que yo necesito mostrarle a mi posible estudiante para poder que él diga, ok, este curso está bien estructurado, por favor inscribámonos y hagámoslo. ¿Listo? Entonces vamos a ver que nosotros si presionamos en Sample Course vamos a ver que estamos recalcando toda la información que nosotros ya tenemos aquí. Entonces tenemos el título, tenemos las categorías, título, tenemos las categorías, tenemos la imagen destacada, tenemos la cantidad de estudiantes que en ese momento están haciendo este curso. Aquí me muestra una información propia, como si yo fuera un estudiante, la totalidad de los elementos, cuántos en este caso, artículos he completado, una barra de progreso, por acá tengo una zona de tabs, que es donde me muestra el resumen, plan de estudios, el instructor y un sistema de valoración. ¿Listo? Entonces, esto es un detalle bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta para poder trabajar. ¿Listo? Y al final, según la maqueta, lo que nos pasó el diseñador es que acá abajo, al final de todo, debemos mostrar cursos relacionados a la misma categoría. Por ejemplo, si ustedes se fijan, miren que este tiene tres categorías, Bootstrap, Yonla y React. Ahora, si yo listo mis cursos, vamos a ver que esas tres categorías, por ejemplo, tienen React, React y React. Por ende, tenemos uno y dos cursos, React básico, curso de WordPress, que tiene esa categoría React y otro React básico, que tiene, es el que estamos mostrando acá. Y el ejemplo de el curso que estamos viendo en ese momento, también tiene React, pero pues no es necesario mostrarlo porque es el detalle de ese curso. Entonces, en un momento les voy a mostrar cómo excluimos ese ID de ese post, para que no me lo muestre acá. ¿Listo? Entonces, un detalle primero a tener en cuenta en este template, es que si ustedes se fijan, esto de acá es supremamente parecido, tiene a lo que nosotros tenemos en esta área de acá. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos listando los últimos tres cursos, miren que la estructura es la misma para ambos. Ambos tienen su imagen, su precio, su título, su descripción, quién es el tutor, una categoría y las horas o el tiempo que determina esa información. ¿Listo? Entonces, para hacer esa parte, y recuerden que debemos tratar de reutilizar el código lo más posible, pues vamos a ver que nosotros acá, por ejemplo, en el template home, que es donde estamos haciendo esa parte de los cursos, vámonos por acá, lo ubicamos, ese está acá, entonces vemos que nosotros acá creamos un curso template, creamos un archivo, estamos utilizando la función getTemplatePart, estamos haciendo el slug y el name del template. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, en este curso template, pues pasamos toda la información, toda la información que compete a esta estructura, a esta estructura. Y como eso está dentro, ojo, eso está dentro de este wild, y me está respetando esos parámetros para mostrar la cantidad de veces que cumple esos parámetros de acá, pues me da la tarea de simplemente, ok, es la misma estructura, pues posiblemente lo podemos dividir en un archivo y llamar ese solo archivo en ambos, en el template home, y en el nuevo archivo que nosotros acabamos de crear, que se llama, que se llama single course. Ahora, antes de continuar con el tema del cómo hicimos esta parte de acá, quiero mostrarle una funcionalidad que nos regala WordPress, y es el comportamiento de los templates que nosotros utilizamos para crear nuestro tema. Entonces, quiero que entendamos una cosa, que esto funciona de izquierda a derecha. Lo primero que debo mencionar es que cuando nosotros estamos creando una entrada, por ejemplo, en este caso añadimos una entrada y queremos ver toda esa información a eso, o el archivo en este caso para mostrar esa información, se le conoce como single.php, single-course, porque si nosotros nos fijamos, el slug de este tipo de contenido es curso. Entonces, WordPress nos regala una funcionalidad muy bonita que nos indica, ojo, recuerden, siempre va de izquierda a derecha, por eso siempre se dice que uno puede crear un template con dos archivos, el archivo index.php, que ese es el final de todo, más un archivo style.css, que es donde se le dan los estilos necesarios a nuestro template. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa por ejemplo si nos situamos un poco más a la derecha? Vamos a encontrarnos con que el single.php cumple cierta funcionalidad, que es el que encargado de pintar toda la información que pertenece a los posts. ¿Listo? Ahora, tenemos otro archivo llamado page.php, que en este caso es el encargado de mostrar toda la información que representa a las páginas. Pero vemos otro dato curioso, más a la derecha, nos encontramos con que tenemos que un single-post-tie, o single-post. Eso significa que, por ejemplo, nosotros conociendo el name de ese post-tie, nosotros podemos generar un archivo, en este caso, single-cursos.php. Entonces, ¿qué va a hacer WordPress? Cada vez que nosotros tengamos un curso y el usuario presione, como ya WordPress está identificando que pertenece a ese tipo de contenido llamado cursos, pues no me va a pintar o no me va a seleccionar el archivo single.php, sino que me va a mostrar un archivo antes. Single-post-tie. En este caso, cursos. En este caso, es el slug. ¿Listo? Supremamente importante, muchachos, que nosotros como desarrolladores de temas conozcamos esta jerarquía. ¿Listo? Supremamente importante porque nos va a permitir modularizar. modularizar de la vista dependiendo de algo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como nosotros tenemos un diseño completamente diferente del blog a la vista del curso, pues para eso es que estamos partiendo esos dos archivos. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, nosotros recuerden que teníamos el single course para contar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros por acá? Recuerden que esta maquetación ya la teníamos hecha. Ya la teníamos hecha en el curso anterior para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que el single course tiene varias cosas. Lo primero es que tiene un título que es este título de acá, la función que ya conocemos de toda la vida que es the title. ¿Listo? Me imprime el curso. Ahora, tenemos unas categorías y esas categorías ya las tenemos, ya las tenemos que está acá. Entonces, esto muchachos lo hicimos en las clases pasadas que simplemente estábamos obteniendo toda la lista de categorías y las estábamos y las estábamos adecuando con una maquetación con unos tags HTML donde se me está imprimiendo esos elementos de acá. ¿Listo? Aquí simplemente estamos haciendo una comprobación de que si ese post trae alguna categoría pues entonces sí vamos a poder hacer esto. De lo contrario no me voy a mostrar nada. ¿Ok? Con eso con este trozo de código estamos haciendo estamos imprimiendo esto. Ah bueno y esto esta animación y todo eso eso es CSS que eso lo explicamos en el otro curso como lo hicimos. ¿Listo? Ahora viene la imagen principal que eso ya ya lo sabemos que estamos haciendo estamos evaluando acá de post thumbnail que estamos usando la función. Aquí no estamos evaluando nada eso significa de que si yo a este curso no le asigno una imagen pues acá no va a aparecer nada. Eso es un error grave que en próximas clases vamos a corregir. ¿Listo? Eso ya lo hemos hecho simplemente es comprobar si esto trae alguna data si trae imprímame esto si no imprímame una una imagen quemada que está alojada en nuestro servidor. Eso ya lo hicimos en clases anteriores por eso no lo quiero hacer para no volver muy largo el video. Ahora viene descripción del curso descripción del curso y aquí es donde viene la magia o un detalle que debemos tener en cuenta. El primero es que cuando nosotros estamos utilizando la función de content él me está trayendo todo el contenido que compete a este curso. listo listo entonces como estamos usando un plugin externo y él ya cada cosita a ese curso ya le trae asignado unos estilos ya en el DOM tiene asignado unas clases pues tome la decisión de qué de darle unos estilos a esa estructura HTML para no complicarme la vida. Entonces si nosotros nos venimos acá al style.css nos vamos a encontrar que nosotros tenemos unos estilos para el plugin de LeanPress esto lo hubiera podido hacer de otra forma pero no me quise complicar la existencia ¿por qué? porque me pareció muy adecuada la estructura que le da por ende lo único que hice fue darle estilos que pues acomodar código PHP a darle estilos pues en este caso lo más preferible es darle los estilos y sale para pintura ¿listo? ¿qué más trae? ojo recuerden que toda esta información muchachos todo esto de acá me lo trae gracias a la función de Conte ¿listo? nosotros colocamos eso y él automáticamente me trae toda la información que tiene alojada ese post ¿listo? en este caso ese curso ahora ¿qué más hice? mire que esta es la maqueta inicial ustedes pueden ver se asemeja bastante lo único que no se asemeja es que está con números y eso está por íconos esto dependiendo de lo que sea si es video si es un documento un artículo va a mostrar un tipo de ícono diferente ¿listo? como por ejemplo este entonces lo único que hice fue analizar un poco el comportamiento de esto me doy cuenta que esto tenía por acá por ejemplo esto de acá tenía una clase simplemente consulté esa clase al lado derecho y paré de contar le di unos estilos ¿listo? entonces reitero es más sencillo en este caso como todo el funcionamiento de estas selecciones de estas secciones nos sirve a nosotros como tal para el proyecto pues lo único que hice fue darle estilos ¿listo? entonces vamos a ir al final ojo mire que esto tan bonito esto se cierra eso funciona en forma de acordeón es supremamente interesante esa funcionalidad y esto de acá el instructor la revisión y el resumen ¿listo? recuerden ojo solamente le di los estilos y este botón tan particular que dice continuar mire que me aparece continuar porque estamos logueados y yo como usuario registrado ya previamente me había inscrito a este curso pero mire lo que pasa en vez de decir continuar dice inscribir ¿listo? funcionalidad interesante y venimos aquí ya al lado derecho aquí al lado derecho estamos imprimiendo lo mismo estamos trayendo con esta la imagen del profesor aquí estamos trayendo que la data del profesor en este caso el título en este caso el nombre del profesor por aquí le decimos precio por aquí ya sabemos cuál es el precio de ese curso en este caso es gratis la duración ya sabemos que con esto hicimos ojo esto muchachos no lo explico porque en clases anteriores ya lo vimos ya explicamos cómo lo hicimos ¿vale? y aquí lo viene lo interesante de esto esto si es nuevo lo de este botón si nosotros abrimos por ejemplo el curso como tal vamos a encontrarnos un detalle vamos aprendiendo dando plugins leerpress templates aquí tengo toda la estructura de los templates de leerpress entonces venimos a single course y por acá mire que nosotros tenemos todas estas cosas que nosotros queremos entonces yo simplemente me fui al archivo de botones copié esto y me lo traje para acá y pare de contar ¿listo? entonces esas funcionalidades ya están hechas simplemente es saber buscar dentro del plugin dentro de la zona de templates copiar y pegar y ya me tiene eso entonces mire que si yo abro es ventana incógnito no estoy registrado lógicamente me va a aparecer inscribir ¿listo? porque no estoy ese usuario no está asignado a ese curso y ahora para finalizar este video vamos a ir acá a la parte de abajo de esto de abajo recuerden que nosotros hicimos un get template parkour ¿cierto? pero pero falta hacer toda o explicar mejor la parte de la parametrización en estos argumentos de este wp-query ¿listo? entonces lo primero que yo le dije a esto es que oye muéstrame los últimos tres el post-tie lp-cose este post-not-in array get-id es el que me hace que no me muestre así tenga la categoría de la cual estamos funcionando acá o pertenezca al curso es lo que hace que no me muestre ese curso acá ¿por qué? porque fíjense si yo quito esta de acá el curso que estamos viendo de cuestión me va a aparecer actualizo y mire que me apareció sample course ¿listo? eso es porque lógicamente estos tres archivos o estos tres cursos tienen re-add re-add y re-add pero pues a grosso modo no me interesa volverle a mostrar ese curso a ese estudiante porque ya está viendo el detalle entonces esa información redundante allí simplemente lo eliminamos le decimos ok si tú perteneces a este mismo id tiene la misma categoría pero prevalece que no te me muestres ¿listo? y por acá viene un detalle supremamente interesante que es el course category eso es el encargado de o esta variable es la encargada de mostrarme todas las categorías asociadas hasta este post si ustedes se fijan es supremamente parecido a lo que nosotros estamos haciendo acá pero estamos utilizando una función de php muy interesante ¿por qué? porque es que esto de acá me entrega los nombres de las categorías pero con tags html con enlaces con el tag a entonces eso no me sirve a mí para colocarlo como parámetro acá ¿listo? o perdón como valor de este parámetro acá ¿listo? entonces buscando funciones que me limpiaran esos tags encontré ese strip tags que lo único que hace es borrar todos los tags entendiendo los tags como elementos de html hrfli pp y todos esos tags ¿listo? me los deja sin nada eso entonces aquí en este solamente estamos obteniendo los nombres separados por comas y eso es lo que yo estoy colocando acá y pare de contar esto ya es historia ya sabemos que aquí estamos comprobando si esta información tiene cursos para mostrar si tiene ok hagamos un ciclo de cuantas veces cumples estas condiciones y aquí me busca este template dato curioso para que tengan en cuenta este este template tiene una variable global ¿cierto? tiene algo global que si nosotros desaparecemos esta variable de acá con esta información de acá todo se me va al carajo ¿listo? entonces esto también lo encontré ¿en dónde? en los archivos del plugin ¿listo? simplemente es analizar un poco el cómo está construido por ejemplo mire esta fue la que encontré ¿listo? entonces eso muchachos es todo lo que llevamos hasta el momento ya casi terminamos ¿qué nos falta? aún por hacer nos falta ver ¿qué template funciona cuando yo presione en la lección que aún no lo aún no sé me aparece en blanco y ya he investigado por los lados pero no he encontrado cuál archivo es ¿listo? me falta aparte de eso me falta mostrar el blog esta página acerca que el contacto y listo terminamos ¿listo? entonces nos vemos en el próximo video recuerden muchachos que nosotros estamos colgando todo en el repositorio de aprendiendo beyond wordpress y ya llevamos toda la información si tienen alguna pregunta no olviden dejarla en el sistema de comentarios si les gusta el video recuerden darle manito arriba y si no se han suscrito al canal por favor se suscriben y le dan en la campanita para recibir más información de wordpress y nos vemos en la próxima clase chao chao